Mi amor no puedes impedir Es fervor pleno de ilusión Y tendrás tal vez un gran dolor Si quieres nuestras almas dividir Nunca, nunca puedes impedir Que te quiera solo a ti con amor sin igual Nunca, nunca puedes impedir Que te quiera de verdad Y tendrás tal vez un gran dolor Si quieres nuestras almas dividir Nunca, nunca puedes impedir Que te quiera solo a ti con amor sin igual Nunca, nunca puedes impedir Que te quiera de verdad Mi amor no puedes impedir Es fervor pleno de ilusión Y tendrás tal vez un gran dolor Y tendrás tal vez un gran dolor Que te quiera de verdad Que te quiera de verdad Hay algo no puedes impedir Toda vez un gran dolor Y tendrás tal vez un gran dolor No te quiera menos un gran dolor Y tendrás tal vez un gran dolor Gracias.